Yo no te pido fe para vencerlo Yo no te pido cosas imposibles de alcanzar Yo no te pido amor que nos sientas de verdad Solo te pido placería para compartir contigo Solo te pido fe, mi conciencia, tus intentos Solo te pido ser fe, amigo Yo no te pido fe, mi conciencia, tus intentos Solo te pido ser fe, amigo Yo no te pido fe, una locura Solo te pido que sepas que me gustas Yo no te pido besos ni promesas Solo te pido hablar mientras te opientas Yo no te pido que no sientas miedo Solo te pido fe para vencerlo Yo no te pido cosas imposibles de alcanzar Yo no te pido amor si lo sientas de verdad Yo no te pido espacio para compartir conmigo Yo no te pido que no sientas de verdad Yo no te pido que me quieras obligar Tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Que todavía lo que estamos concientes No te pido que no sientas de verdad Yo no te pido que no sientas de verdad Ojalá que tú me entiendas Es que eso me tiene preocupado Yo no te pido que no sientas de verdad Yo no te pido que no sientas de verdad Si no, si te quieres convencer Que no, entonces todo está enregla Ojalá que no, si te quieres convencer Que no, entonces todo está enregla